SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORT Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Una pregunta directa. ¿Qué pasará después de ma, dimecres, día 17, a partir de las 13 horas de la una de la vesprada, muy prop de sí, en la residencia universitaria del campus de Gandía? El que pasará será una cita en un festival que ya arriba a la edición número 8. Una variada música, però també important, una vessant solidària, perquè implica la participació de diverses entitats, col·lectius, que també és important, aquesta part. Visorent Fest, de ben segur que el sona, no? Eixa cita, música, grups, DJs, ens espera una festa bona que podem viure en família i està oberta a totes les persones. Si els agrada la bona música, un bon ambient, el bon rotllo, poden deixar-se caure. Recorden, anem a entrar al detall ara. Este dimecres, descusa demà, a partir de la una de la vesprada, i fins a les 12 de la mitjanit, perquè les autoritats no ho permeten més, sinó fins que aguantarà el cos. Anem a entrar en matèria sobre aquesta edició número 8, del Visorent Fest, i ho fem amb les persones que m'acompanyen i els presenten. Ella és estudiant de comunicació audiovisual, està en tercer curs, forma part d'un dels grups musicals que estaran actuant en este festival. Ella és Alba Esteve. Alba, molt bona vesprada, bones tardes. Bona vesprada. Ara en parlarem del que s'espera. Grita Bonita, és el nom del teu grup. També s'acompanya com a estudiant de comunicació audiovisual en el campus d'àcil de la platja de Gandia, de Tercer, Natàlia. Molt bona, Natàlia. Molt bona tarda. Hola, bona. Representante de la Residencia Universitària de Gandia i organitzadora, membre de l'equip organitzador del Visorent Fest. Música de DJ, no només grups, DJs desbons. I un d'ells està així amb nosaltres i vam representació dels tres DJs que estaran en este Visorent Fest. Fede Rejo. Fede, molt bona tarda. Bona tarda. Bueno, representante dels DJs, deia jo que no és una festa pensada per als universitaris. Qualsevol persona que vulgui, i vull que m'ho comenteu entre els tres, estan obertes les portes aquí a Buiga perquè allò és entrada gratuïta, en la mateixa residencia universitària, no? Claro, al ser en el espai abierto, tot el món és invitat, des de mesmos residentes, gent de la universitat, com has dit, i tot el món el que vulgui passar. És un dia per celebrar i per estar tots junts i disfrutant del bon ambient. I de la bona música. I de la bona música. No és la primera edició del Visorent Fest que vais a participar. Estuvisteis, creo, el año pasado? Sí, el año pasado. Los tres estuvisteis el año pasado. ¿Y cuál es el balance? Bueno, si repetís es por qué, quedaríais satisfechos y satisfechas. ¿Cómo recordáis ese primer año vuestro en el Visorent Fest? Con vértigo, porque era volver a hacerlo después de dos años de parón y no sabíamos cómo iba a ser, pues, cómo lo iba a recibir la gente. Y la verdad que fue muy bien, mucha gente vino, muchos artistas y el poder hacerlo y que gente venga a repetir, pues, es una maravilla. Así es. Todo nació en el 2012. Claro, a vosotros nos pilló, porque todavía estáis en tercero de comunicación visual. Tú, Fede, has dicho que el año pasado te metiste. La verdad es que, como DJ, como músico, yo creo que este tipo de escenarios, de iniciativas, ojalá hubieran más, ¿no? En un ambiente, además, universitario, que se abre a todas las personas que quieran, es una buena oportunidad para gente que quiere abrirse camino en la música. En la industria musical, claro. Yo el año pasado fue la primera vez que entré en Visorent Fest y la verdad que este año, cuando me volvieron a invitar, no dudé ni un segundo en decir que sí, obviamente. No le pasamos cañales el año pasado. Y vengo en representación de los DJs, que hoy no pudieron estar aquí, pero aquí estaremos este año otra vez. No, malos, tú son Michael G, creo, y Dirty Show. Dirty Show y Michael G, sí. Sí, amigos míos. La verdad. ¿Cuánto tiempo en el mundo de la música pinchando como DJ? Bueno, yo he estado unos seis años, más o menos, pinchando. Y también produzco música. Así que he estado unos cuantos años, viajando internacionalmente, por ahí. Bueno, tú llevas aquí 16 años, eres de Uruguay, en la playa de Gandía. Sí, playa en el. Y son 16 años aquí en la playa de Gandía. Sí, a ver, llegué a Canals, estuve en Canals, luego no en Tenient, pero muy poquito, y luego me vine enseguida para Gandía. Estuve por aquí por Gandía hace 16 años. Bueno, no podías haber elegido mejor. Contento aquí, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, y además, estudiantes de comunicación audiovisual, tercero, estamos hablando de un campus universitario que, tanto el profesorado por las actividades que organiza de todo tipo, ¿no?, culturales, deportivas, charlas, exposiciones, y, claro, se suma el Visorenfest a través de la residencia universitaria. Como estudiantes de comunicación audiovisual, estamos hablando de un campus muy activo, ¿no?, toda la comunidad educativa del campus. Sí, la verdad que es un lujo, tenemos una suerte tremenda de estar estudiando donde estamos estudiando, y eso, es un ambiente increíble que creo que en pocas universidades se puede conseguir. Tenemos la suerte de que sea bastante pequeño, en comparación con otros campus, y eso puede ser visto como algo negativo, pero desde dentro se vive como algo súper positivo, porque hacemos mucha piña y la relación entre toda la universidad es muy buena. Es muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, Grita Bonita es el nombre de tu grupo. Bueno, hay una de tus compañeras por aquí detrás de las cámaras. ¿Cómo se llama tu compañera que está aquí detrás? Se llama Gaby. Gaby. Ella forma parte, ¿cuántas sois? Somos cuatro. Sí, somos cuatro chicas. Entonces, ¿qué tipo de música? Lo podemos comprobar, insistimos, pasado mañana. Exacto. ¿Quién quiera comprobar lo que nos vas a decir ahora? Pasado mañana, a partir de la una, miércoles, importante, residencia universitaria, Visorent Fest, Visorent es el nombre de la empresa que construyó la residencia universitaria, estamos hablando del edificio que está al lado del edificio Cray, que es con las planchas rojas, para que lo conozca todo el mundo. Las fincas rojas. En esa U, en ese espacio en que forma la U, ahí será el escenario de este Visorent Fest. Pero, grita bonita, ahí estaréis, ofreciendo qué estilo de música. Pues mira, hacemos versiones, de momento, porque vamos a empezar, de música variada, pero las convertimos en un estilo más tipo indie rock, por así decirlo. Así como, bueno, somos cuatro instrumentos, yo toco la batería, Gaby, aquí presente, toca la guitarra, otra chica, llamada Serena, también toca la guitarra, y Estela toca el bajo, y las cuatro cantamos. Eso va a decir quién canta, porque has dicho instrumentos, digo, las cuatro cantan, o sea, que sois todoterreno. Exacto. ¿Cómo surge, grita bonita? Pues es muy bien. ¿Os conocíais antes de los estudios de comunicación audiovisual? No, antes no. ¿Surge en la universidad? Bueno, dos chicas, sí, Estela y Serena, creo que sí que se conocían. Vale. Pero nada, nos conocimos todas bien aquí en Campos de Gondía. Y todo ha surgido este año, de hecho, este año, de verdad, 2023, que estábamos de fiesta, y Gaby, aquí presente, nos fue reclutando una a una en esa fiesta para... Ya iba con la estrategia. Exacto. Fue muy gracioso. He ido ahí una triquiñuela y nos llamó a las tres que faltaban, y dijimos que a tope, y nos encantan, somos tres, bueno, Gaby también, pero somos las tres que nos llamamos, tenemos mucha tabla en la música, estudios musicales, nos gusta mucho, es nuestra pasión, y dijimos que sí enseguida. Luego nos vino la oportunidad de tocar en el Visor & Fest, de verdad, hacerlo realidad, hacer un grupo, y la verdad que no nos lo pensamos y nos lanzamos de lleno. Y eso, hemos preparado un repertorio muy guay, muy variado, todo en ese estilo así más indie rock. Y me... o sea, voy a deciros una cosa. ¿Vas a adelantarnos algo? Una sorpresa es que tenemos también una canción propia que hemos visto nosotras. ¿La vais a estrenar en este Visor & Fest? La tocaremos en estreno en el concierto, así que espero que vengáis todos y que no os lo perdáis, porque va a ser una experiencia muy guay. Oye, has dicho indie rock, sabes que ese estilo musical cada vez está más presente en festivales musicales importantes del calendario de todo el territorio estatal. ¿Os veis en algún festival? Pues ojalá. ¿Como Grita Bonita? Es un sueño, es un sueño, o sea, me encantaría. Bueno, todo empezó en el Visor & Fest y mira dónde hemos llegado. Podéis decir eso el día de mañana. Me encantaría. Bueno, ya también entre un poquito Natalia y Fede, ella ya ha vendido su Grita Bonita. Sí. Pero hay muy buena música. No sé si podemos comentar algunos de los grupos que nos estarán deleitando en este Visor & Fest. Pues, como dijiste antes, son mucha variedad musical. Hay grupos desde más indie, grupos pop, grupos de rock y la verdad que... ¿Son grupos de aquí? ¿Todos no están relacionados con el campus universitario? No, hay gente que ha salido de la residencia, grupos de la residencia, hay grupos de la uni y después hay grupos externos. De hecho, hay algunos grupos que vienen desde el año pasado que salieron un poco de un podcast que teníamos nosotras el año pasado y que son, por ejemplo, Casos y Saura, que son un grupo y un solista que pudimos meterlos en el Visor & Fest y que pudieran tener una oportunidad de actuar frente a un público real y que los viera todo el mundo. El mezclar los grupos musicales con la música de DJ que vais a pinchar CD, ¿lo vais a alternar o habrá una primera etapa y DJs para cerrar? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, haremos como el año pasado, empiezan los grupos, los cantantes empiezan a tocar, después cuando se va acercando la noche, 10, 9, 10, 11, ya empiezan los DJs a cerrar el festival y a mí, por ejemplo, el año pasado me tocó cerrarlo a mí, junto a Michael G, que me acuerdo que lo rompimos todo, la gente estaba loca ya de todo el día y al final fue una experiencia brutal. Es el colofón del Visor & Fest. Y decimos, bueno, animamos a la gente, que es importante, ¿no? Se trata de ir con ganas de pasarlo bien, de buen rollo y escuchar música variada, porque en la variedad está el gusto y se trata de eso, ¿no? De ofrecer un abanico amplio de músicas para acoger el mayor número de personas, de público posible, se trata de eso, ¿no? De abrir los estilos. Claro, y que todo el mundo pueda tener la oportunidad, al final, por eso mismo no cerramos un estilo, sino da igual el estilo que tú tengas, la música que tengas, que si quieres mostrarla, pues adelante, este es tu sitio, y lo mismo, si quieres disfrutar de música y muy diferente, pues seguro que tendremos un grupo que sea para ti. Así es, seguro que ahí está el nuestro. Van a ser once horas, desde la una, desde las trece horas, hasta las doce de la medianoche, once horas, que dicho así, puedes decir, guau, once horas, pero, y más que pudiera, y supongo. Sí, claro, además, no solo, no solo es música, sino también tendremos puestos de comida, ahora iremos ahí porque hay que bailar, uno, hay que hidratarse, alimentarse, recuperar energías, pero, dicho, claro, el visor de FES, podríamos decir que es el formato ideal de un festival, que por eso no nos sorprende, cuando hablamos de once horas, a lo mejor, FED, decimos, es demasiado tiempo, ¿no? Pero se trata de entrar, salir, unos que van, otros que vienen, es la dinámica de un festival de esta duración, ¿no? Claro, sí, sí, es así, vas entrando, saliendo, te hidratas, como dices tú, recuperas energía, la cosa es pasárselo bien, hasta lo que dures. Así es, bueno, la autoridad dice que hasta las doce vais a cumplir, sois responsables, además de muchos artistas, lo has comentado, Natalia, Mercadillo Solidario, de Ropa Vintage, estarán ahí la Asociación Muñolera SS Fronteres, la Asociación Española Contra el Cárcer, van a estar ahí con paraetes que vienen en Valencia, vendiendo sus productos para recaudar dinero, ¿esa es la idea? Comentarnos. Sí, totalmente, para recaudar dinero, estará la Asociación Contra el Cáncer para informar también y vender cositas para poder fomentar la prevención, y también queremos recaudar, y para poder ayudar a comedores sociales, queremos recaudar alimentos, todo el mundo que quiera puede aportar cualquier cosa no perecedera para poder nosotros llevarlo a estos comedores sociales. Tú eres la que vive en la residencia universitaria, creo, ¿no? Sí. Estás en tercero de comunicación audiovisual, al igual que tu compañera Alba, ¿desde el primer curso estás en la residencia? Sí, desde el primero y para el cuarto que voy también. Yo no me voy de allí, hasta que no acabe de allí no me mueven. Tu acento te delata, tú vienes de Tenerife. Sí, de Tenerife. ¿Por qué tantos kilómetros para hacer comunicación? ¿Por qué el campus universitario de Gandía? Pues primero porque en Tenerife no tenía donde estudiar. La opción pública, ¿no? Claro, no tenía la opción pública. Entonces, pues decidí el campus de Gandía porque es uno de los mejores campus, tecnológicamente hablando, para estudiarlo. Y aparte porque ya había venido a Valencia y tengo una prima que estudia en Valencia, entonces pues tenía un poco el enlace. Algún referente ahí para decir, pues aquí esta zona de... Yo he llegado a Gandía hasta a una hora y es diferente, pero la verdad que muy contenta. Alba, tú eres de Buñol y también el campus de Gandía por... Pues por lo mismo que ha dicho Natalia, porque a nivel de estudios es uno de los mejores de España para cursar el grado y me echaba para atrás que fuera a Gandía porque yo me quería ir a una gran ciudad y tal y la verdad que si tuviera que tomar la misma decisión a día de hoy, volvería sin duda a elegir este campus. Tú no estás en residencia universitaria, tú no estás... Tu experiencia, Natalia, ¿qué valoración harías de la vida en la residencia universitaria, la de aquí, la del campus? Pues maravilloso, porque hemos creado una familia, es todo muy familiar, tenemos a Mónica que es como nuestra madre, entonces está siempre ahí, está por aquí. Y es muy guay porque al final todos venimos con el mismo sentimiento de... Pues vengo a vivir solo, me independizo y no sabes muy bien cómo hacerlo y se crean esos vínculos muy guays de pues tienes a tu vecino, comes juntos, pues haces música porque también sales y pues con tus vecinos creas esa música y pues tienes esos hobbies muy... ¿Y dónde se halláis? En este caso, ¿en la residencia universitaria hay algún espacio en el que se pueda...? Sí, hay una sala de música y si no, bueno, en las mismas salas comunes también se pueden... ¿Nadie se queja? No, yo creo que no. Ahí se comprende perfectamente. Claro, los vecinos están todos en la misma onda. Dices que no te arrepientes para nada, volverías a repetir a ti hasta que no acabes que no te echen de allí, ¿no? Claro, exactamente. Yo estoy ya muy bien en mi casa, que me encanta mi casa y hasta terminar. Bueno, ¿a dónde os gustaría profesionalmente acabar? ¿Por dónde os gustaría ir? Porque en comunicación audiovisual, siempre que hablamos con estudiantes, el abanico es amplísimo. ¿Tenéis un poco el camino decidido o lo que me salga? Yo, la verdad que soy muy indecisa, entonces aún no he decidido nada. Pregúntame el último mes de cuarto y ya te lo diré, ¿no? Totalmente, igual te se responde en ese momento. Sí, pero no sé, ni idea, no sabes por dónde... Sé que no me gusta el tema de escribir, me gusta más el tema de postproducción y todo eso. Eso me gusta mucho, pero bueno... Ya tienes algo claro para ir cerrando el embudo. Hombre, a mí el departamento de producción, desarrollar todo este tipo de eventos, a mí me encanta. O sea, si poder en algún momento estar en la organización de algún evento importante o de algún, no sé, algún festival o algo de eso, a mí me encantaría. Bueno, de momento ya vas ganando puntos con el Visoron Fest y a partir de ahí ya... Pero bueno, siempre puedes ir a esos grandes festivales, pero siempre teniendo ahí el Visoron Fest, echando una manita como exalumna de comunicación audiovisual. Fede, DJ, decíamos, seis años como DJ, decías de carácter internacional, muchas experiencias, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta mucho viajar y me puedo, doy gracias que me puedo dar el lujo de poder viajar por mi trabajo, ¿no? Y cada cultura, poder conocer culturas, conocer, no sé, comer la comida típica de los países y estar siempre viajando y siempre el tío. Una conexión indescriptible, supongo, entre el DJ y toda esa masa de personas a las que tú estás haciendo moverse. Sí, 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 siempre es... Sí que es verdad que cuando es una discoteca y no un festival tan grande de 50.000 personas, sí que te sientes más cercano con la gente, sí que te sientes un poquito más, ¿no? Que puedes controlar un poquito más al público, pero sí, la idea es esa, hacer que todo el mundo se lo pase bien, desde el minuto uno hasta el final del set. Y ojo que tú sales, aquí estoy yo, mando y os voy a hacer que todos os volváis, el control ahí lo tienes tú. Claro, 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 exacto. Si ahí no se mueve, ya se sabe que es por mí. Así es. Ganas de que llegue este miércoles pasado mañana para el Vestir on Fest, la octava edición. Sí. ¿Lo vas a dar todo más todavía que el año pasado? Voy a darlo mucho más que el año pasado porque ya, viendo cómo es la cosa del año pasado, cómo fue, cómo se lió el año pasado, yo sé que este año se puede liar mucho más. Así es. Pues bueno, importante y sobre todo no vamos a olvidar esa parte, ese mercadillo solidario con Roma Vintage y ahí estarán entidades como la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Buñolores Sense Fronteres, que por cierto, ¿habéis probado los buñuelos que hacen? No he tenido placer aún. Tú y yo los has probado, fantásticos. ¿Tú los has probado? No, todavía no. Pues pasado mañana, vas a ir de docena en docena porque están buenísimos y además sabes que te los estás comiendo y estás contribuyendo a una buena causa. Pues van a tener ese escenario. Gracias a todos vosotros. Bueno, agradecer a Mónica Domínguez y representación de Visoren que me haya facilitado esta entrevista. Está ahí entre bambalinas. Ha sido un placer, Fede, Natalia, Alba. Muchísimas gracias y nos vemos en el Visoren Fest, octava edición. A disfrutarlo. Muchas gracias. A la una, ¿no? Arranca todo. Puntuales a la cita. Que quiera antes, que vaya antes, que tampoco va a ir calentando. Bueno, por cierto, que no lo hemos dado. Gracias por el regalito. Yo me voy ya en la samarreta, incluso la de Visoren Fest. Por cierto, logo fantástico. ¿Os gusta, no? La imagen del logo. La tenía una compañera de Arres y de clase. Es de este año este diseño del logo. Sí, actualmente se va cambiando. Visoren Fest con el número 8, que es el número de esta edición. Un abrazo. Gracias. Nos vemos allí. Ya saben, nos esperan, en Visoren Fest, después de va, dimecres, la Residencia Universitaria, és el que digo yo, este edifici que está al coste del campus universitari, en esas plaquetes rojetes, ahí está, en el escenari que queda, en el espai entre los edificis, ahí, esta gran festa, amb bona y variada música, música de DJs, per acabar a las 12 de la mitja nit, en esa parte solidaria, que también es muy importante. Posemos el punto final. Gracias por acompañarnos y los espere en el próximo programa, en TeleSafor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!